Si me miras, hazlo sin pensar, mi silencio también te ama Si yo duermo, mi sueño se encargará de dormir a tu lado Música Te voy a extrañar en mis tantos recuerdos Te voy a buscar, lo prometo amor Y mi llanto será como rocío en madrugada Te voy a pensar, lo voy a hacer Y es tonto que tenga que renunciar A tanto amor, no me hace bien Si mi mundo se ha puesto de revés Todo me sale mal, y tú lo sabes bien Tengo miedo de volver a empezar Jamás pensé de verle a la verdad Tengo miedo de volver a empezar Jamás pensé de verle a la verdad Para no verte en nada Para eso te vas ¿A quién voy a amar? ¡Gracias! 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 Y es tonto que tenga que renunciar Tanto amor no me hace bien Si mi mundo se ha puesto de revés Todo me sale mal y tú lo sabes bien Tengo miedo de volver a empezar Jamás pensé de verle a la verdad Tengo miedo de volver a empezar Jamás pensé de verle a la verdad Para no verte más Para eso te vas ¿A quién voy a amar? Y dime si el tiempo También se lleva el dolor Y el amor Y dime si el viento Aún te deja escuchar Mi dolor Que caiga ausente de ti Que caiga ausente de mí Que aún te deja escuchar En la ausencia de amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video